¡Hola chicos! Hoy les traigo unas mediaciones. Si están haciendo el A2 o B1 en la escuela de idioma, estas mediaciones les pueden ayudar con el speaking, el examen oral de inglés. Así que espero que les puedan ayudar a estas mediaciones. Hoy les traigo una y les voy a traer un par más de mediaciones, así que atentos al canal. No dejen de suscribirse al canal, dejarme un like, comentar si tienen alguna duda. Y espero que estas mediaciones les puedan servir. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye! Yes, I think we can buy him mountain boots. I am not sure. I prefer to buy a mountain jacket. Yes, a good idea. How much are mountain boots? The boots cost 85 euros. It's cheaper than a mountain jacket. How much is a mountain jacket? It's 89 euros. It's more expensive. We could save 4 euros. We could buy a nice bag with the rest of the money. I think it's a good idea. What color boots do we buy? How about light blue? We am not sure about that to be honest. So, what color do you think is better? I believe that black color matches everything. That sounds like a good idea. I am sure that Raoul will like the boots. Yes. He loves nature and practices several sports. Let's buy mountain boots, then. I am not sure about that if you all live on...